El gobernador del departamento, entonces, tiene que empezar a responder sobre varios temas, salud y una serie de irregularidades. Personalmente, dudo mucho que el gobernador venga y, bueno, pues iniciará las acciones que corresponden. En este caso, lo que manda la ley de fiscalización es por incumplimiento de deberes, porque reitero, es un deber y una responsabilidad de la primera autoridad de los paseños el hecho de venir. Él no es un súper funcionario, el que puede decir, no voy, o no quiero ir, o no me da la gana de ir, o me están molestando, no. Él tiene la obligación y la responsabilidad de venir a este hemiciclo parlamentario. ¿Qué sanciones se va a acatar en contra del gobernador, ya que no es la primera vez que suspende una interpelación? Bueno, por la información que tenemos, ya la directiva de la Asamblea Departamental ha iniciado un proceso por el anterior incumplimiento al hecho de venir a una interpelación, a una interpelación previa, la Asamblea ha tomado la decisión de iniciar acciones penales por incumplimiento de deberes. Lo propio ocurrirá, pues, si no viene el día de hoy y no hay ningún justificativo. Reitero, el gobernador no es el súper gobernador de Bolivia que puede decir, no voy a un acto interpelatorio. Él tiene la obligación de venir a estos actos interpelatorios, y más aún cuando hablamos del tema de salud. Por favor, las consultas que ustedes hicieron por el gobernador, ¿se le va a repetir tal vez al CEDES? Bueno, es que ya se han agotado todas las instancias, se ha hecho una petición de informe escrito, nos han respondido, pero no en su totalidad, no en su magnitud, hay preguntas que no nos han respondido, se ha hecho una petición de informe oral, de la misma manera ha habido preguntas que no han respondido, y este es un último acto prácticamente, que es la interpelación, es la última instancia dentro de los procesos de fiscalización que tiene la Asamblea Departamental.